Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a estudiar ya el capítulo 44 del libro del profeta Jeremías, dice así Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto que vivían en Nictol, en Tarnes, en Memphis y en la tierra de Patros, diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme yendo a ofrecer incienso honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido ni vosotros ni vuestros padres y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros no hagáis esa cosa abominable que yo aborrezco pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos Se derramó por tanto mi ira y mi furor y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá sin que os quede remanente alguno haciéndome enojar con las obras de vuestras manos ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto a donde habéis entrado para vivir de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres? ¿De las maldades de los reyes de Judá? ¿De las maldades de sus mujeres? ¿De vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿No se han humillado hasta el día de hoy ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto para morar ahí en tierra de Egipto serán todos consumidos caerán a espada y serán consumidos de hambre a espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor y serán objeto de execración de espanto, de maldición y de oprobio pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar ahí no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá por volver a la cual suspiran ellos para habitar ahí porque no volverán sino algunos fugitivos entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres estaban presentes una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto en patro respondieron a Jeremías diciendo la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no tuvimos mal alguno más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones nos falta todo y a espada de hambre somos consumidos y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos y habló Jeremías a todo el pueblo a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén vosotros y vuestros padres vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras a causa de las abominaciones que habíais hecho por tanto vuestra tierra fue puesta en asolamiento en espanto y en maldición hasta quedar sin morador como está hoy porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová y no obedecisteis a la voz de Jehová ni anduvisteis en su ley ni en sus estatutos ni en sus testimonios por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres oíd palabra de Jehová a todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto así ha hablado Jehová de los ejércitos Dios de Israel diciendo vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones confirmáis a la verdad vuestros votos y poned vuestros votos por obra por tanto oíd palabra de Jehová todo Judá que habitáis en la tierra de Egipto y aquí he jurado por mi grande nombre dice Jehová que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá diciendo vive Jehová el Señor he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá pocos hombres sabrán pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar ahí la palabra de quien ha de permanecer si la mía o la suya y esto tendréis por señal dice Jehová de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros así ha dicho Jehová he aquí que yo entrego a Faraón Ofra rey de Egipto en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida así como entregué a Sedequía rey de Judá en mano del Nabucodonosor rey de Babilonia su enemigo que buscaba su vida que palabra más terrible que situación más terrible la que se estaba viviendo aquí Dios les dijo que no se fueran a Egipto que ellos se fueron a Egipto Dios les había dicho que se quedaran pero no quisieron se fueron a Egipto y Dios les dice a través del profeta Jeremías yo les he hablado desde mucho tiempo he enviado a mis siervos los profetas para que les hablen y les he enviado palabra y no han querido oír es tiempo que oigan es tiempo que reaccionen me impacta el verso 8 dice haciéndome enojar con las obras de vuestras manos ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto a donde habéis entrado para vivir de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra me impacta mucho esto porque cuando Dios escogió a Abraham él le dijo que lo escogía y que él iba a hacer bendición a todas las familias de la tierra y esta es la descendencia de Abraham y él le dice pueden llegar a hacer maldición porque ellos eran necios ellos eran rebeldes miren como le contestaron le contestaron y le dijeron nosotros no vamos a oír lo que tú estás diciendo vamos a venir y vamos a incensar a la reina del cielo y vamos a seguir derramándole libaciones porque cuando estamos con ella nos va bien que terrible ellos preferían adorar a la reina del cielo que era invención de su mente en lugar de adorar y servir y derramarse ante el rey de reyes y señor de señores ante el único Dios verdadero que hijos más rebeldes por eso Dios les dice pues entonces yo me aparto de ustedes para mal voy a estar pendiente pero para mal voy a volver mi rostro porque no quieren entender y vamos a ver la palabra de quien subsiste por supuesto es la palabra de Dios ahora ¿por qué el hombre es tan necio? ¿por qué el hombre es tan rebelde? pareciera un joven adolescente un joven adolescente el padre le habla y él enojado de que me está diciendo y él quiere mantener su fuerza y no quiere escuchar la palabra del padre sino que cree que es sabio en su propia opinión factuo es no es sabio no quiere entender la palabra del padre que sabe por qué se la está diciendo y todavía se atreve a contestarle al padre creyendo que algo bueno está haciendo sintiéndose él muy importante y creyendo que él lo sabe todo factuo eso mismo hizo el pueblo y eso mismo hacemos muchas veces con Dios le contestamos si nos creemos más sabios que él no seamos sabios en nuestra propia opinión queremos ver el bien humillémonos ante Dios vengámonos ante él y pidámosle perdón entendamos que nuestra vida y todo lo que sucede se trata de Dios no de nosotros entendamos que no es sólo el pedacito de nuestra vida lo que estamos viviendo de lo que Dios nos habló no seamos cortos de visión entendamos que él nos habló de vida eterna es mucho más que tener un carro nuevo y una casa nueva pareciera que hoy se predica más si usted está hace esto o lo otro que no tiene nada que ver con Dios va a tener una casa y un carro nuevo Dios está ofreciendo vida eterna que barbaridad que no entendamos regresemos a la palabra no seamos como estos hijos de Abraham de Israel y de Judá que fueron rebeldes y contestones ante Dios seamos obedientes pero para eso tenemos que ser humildes para eso tenemos que derramarnos ante Dios reconocerlo a él como el único Dios verdadero humillémonos ante su presencia si creemos que con Dios nos da mal atengámonos peor nos va a ir con el engañador el señor de la mentira que es Satanás y todos los ídolos falsos son falsos queremos que nos vaya bien y a nuestros hijos también peguémonos a Dios humillémonos a él regresemos a su palabra busquémoslo a través de la oración y lo vamos a encontrar y nos va a bendecir y nos va a ir bien no seamos reacios no seamos rebeldes seamos hijos obedientes entendamos no nos creamos sabios en nuestra propia opinión vengamos ante su palabra y humillémonos ante él hagamos eso hoy que vamos a ir a platicar con el señor humillémonos ante su presencia exaltémoslo declarémoslo que él es el único rey de reyes y señor de señores es el único Dios verdadero alabémoslo glorifiquémoslo bendigámoslo y humillémonos ante su presencia porque la palabra dice que Dios ama al humilde pero ve de lejos al altivo no seamos altivos humillémonos ante él él nos va a llenar de sabiduría nos va a levantar nos va a exaltar pero para honra y gloria de él no la nuestra porque no se trata de nosotros la de él se trata de él eso que no se nos olvide así que vamos humillémonos ante él exaltémoslo a él y veamos su gloria Dios lo bendiga